Podríamos creer que los virus y bacterias tienen mucho en común, y más porque a los dos los relacionamos con enfermedades y a ninguno lo podemos ver a simple vista. En realidad, la diferencia entre ellos es mayor que entre una planta y un elefante. Hoy te presentamos… ¿Virus y bacterias son lo mismo? ¡Agradecemos a todos los que nos apoyan en Patreon y YouTube! Ellos eligieron este curioso video. Tú también puedes ayudarnos a decidir qué preguntas responder al apoyarnos en patreon.com diagonal curiosamente y a través del botón unirse en YouTube. Sabemos que las bacterias han estado en nuestro planeta desde hace 3500 millones de años, pero los virus son todo un misterio. No sabemos cuándo surgieron. De hecho, no sabemos cuál de los dos surgió primero, ni si surgieron uno a partir del otro. Es más, ni siquiera sabemos dónde poner a los virus en el árbol de la vida. Lo que sí sabemos es que son completamente diferentes. Las bacterias miden entre 0.2 y 2 micras de diámetro. Para que te des una idea, el grosor de un cabello es de unas 75 micras, aunque etiomargarita namibiensis puede llegar a medir casi un milímetro y se puede ver a simple vista. Para poder observar el resto de las bacterias necesitas un microscopio. Pero no te preocupes, con un microscopio simple y de baja resolución ya las podrás ver. Si usas un lente de cien aumentos podrás verlas como puntos, y con cuatrocientos aumentos o mil aumentos ya puedes ver su forma. Tienen formas muy variadas, pero su estructura es bastante simple. Tienen tres capas externas y en su interior tienen su ADN, un poco desordenado, ribosomas, que es la maquinaria encargada para deformar proteínas, citoplasma y plásmidos, que es ADN extra, y pueden tener alguna o todas estas estructuras adicionales. Un flagelo para moverse, fimbrias para adherirse y unos pelitos llamados pili que le sirven para moverse y para enviar y recibir ADN de otras bacterias. Los virus son pequeñísimos, tanto que es necesario un microscopio de electrones para verlos. Los virus más pequeños son hasta cincuenta veces más chicos que una bacteria. En 2003 se descubrieron los girus, de giant virus, virus gigantes, que son del tamaño de una bacteria pequeña. Los virus también tienen varias formas, pero en comparación con las bacterias, los virus tienen una estructura sencillísima. En general tienen una envoltura o cápside y dentro de ella ADN o ARN. Como ves, a los virus les hacen falta muchas partes esenciales para su reproducción. La única manera en la que pueden replicarse es usando células vivas. Por eso se dedican a invadir todo lo que esté a su alcance. Si tienen la llave química que les permita entrar, infectan y enferman todo tipo de organismos. Algunas de las enfermedades que nos causan son hepatitis, influenza, dengue, varicela, resfriados y herpes. Por otro lado, unas bacterias pueden ser perjudiciales y muchas otras, beneficiosas. No podríamos vivir sin todas las bacterias que habitan nuestro cuerpo. Muy pocas bacterias nos pueden llegar a provocar enfermedades como tétanos, enfermedad de Lyme, salmonellosis, lepra, ántrax y shigelosis. Ahora, ¿cómo combatirlos? Los antibióticos son exclusivos para bacterias y las matan o evitan su reproducción. Pero ojo, nunca debes tomar antibióticos si se trata de una infección viral, ya que estos no matan al virus y puedes crear bacterias resistentes. Hay fármacos antivirales exclusivos para virus e inhiben su desarrollo. Y para prevenir, las vacunas. La mayoría de las vacunas que se han desarrollado son para crear anticuerpos contra virus, como los causantes de sarampión o rubeola. Pero también hay vacunas que nos previenen contra infecciones bacterianas, como pétanos o meningitis meningocócica. En general, es más difícil crear drogas contra virus por su tamaño tan pequeño y porque siempre se reproducen dentro de las células. Además, tienen una tasa de mutación muy alta. Algunas bacterias también pueden llegar a ser un reto porque pueden reproducirse dentro de las células. De seguro te estás preguntando cómo puedes diferenciar cuando te enfermas por un virus y cuando por una bacteria. Es algo complicado. Un médico podría hacer un diagnóstico conociendo tus síntomas, pero en muchos casos necesitarán estudios de laboratorio para identificar y tratar la enfermedad. Pero aquí te van un par de pistas para poder diferenciar un resfriado de una infección bacteriana. Una infección viral suele tener como síntomas goteo de la nariz, dolor de garganta y fiebre leve, y no es necesario tomar antivirales. La influenza, aunque también es causada por virus, por lo general tendrá como síntomas dolor corporal y fiebre alta. Una infección bacteriana puede ser resultado de una segunda infección. O sea que primero te enfermaste con un virus, pero por falta de cuidados una bacteria oportunista fue capaz de ingresar a tu debilitado cuerpecito. ¡Ay, abusiva! En ese caso, los síntomas persisten por más de 14 días, hay fiebre alta y te sientes peor conforme pasan los días. Sinusitis, infecciones de oído y neumonía son ejemplos de infecciones secundarias. Recuerda que la mejor forma de prevenir infecciones virales o bacterianas es tener buenos hábitos de alimentación, higiene y vacunarte. Y si ya estás enfermo, quedarte en casa y sobre todo, nunca automedicarte. Y llamar al médico si los síntomas se agravan. ¡Curiosamente! Si te quedaron dudas, te dejamos una lista de nuestros videos que complementan este tema en la descripción. Le mandamos un saludo muy especial a Alberto Campano, Daniel Guerrero, Francisco Dueñas, Francisco Tejeda, Noemí Moreno, Paulo Reinaldo Calvo, Pez Goldfish, Ricardo Reyes, Ricardo Vega y Roberto Brüger. ¡Gracias!